Se va a adelantar de la cruz buscando bien el centro ¡Hola, soy! ¡Qué gol! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Cántalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cántalo, corta al lado! ¡Eso es, papá! ¡Eso! Lo metió chiplotele Vamos a decir, puede remontar Eso significa que si meten otros ya eso es posible Eso es posible Ahora sí Ahora sí le creo Ahora sí le creo ¡Ah, qué golazo, chido! ¡Qué golazo, chido! ¡Qué golazo, chido! ¡Qué golazo! ¡Uy, qué golazo, chido! ¡Papá! Se hizo una remontada ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Puénsela bien! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay! Lo metió un paraguayo, lo metió un paraguayo el gol ¡Badla! ¡Ah, no jodas! ¡Ah, no jodas! ¡Que le van a meter el cuarto gol al River Chino! ¡No, no! ¡Ay! Se lo comieron, parce No, esos del River, parce Se han salvado ya dos veces, chido ¡Eso es del River! ¡Eso tiene que ser del River, parce! Ese técnico ya está con esa cara de susto ¡Ah! Ah, se sabía que si quedan en el pato se van de una Porque no vale gol de visitante Sí, obvio ¡Eso, buena! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos, morré! ¡Vamos! ¡Vamos, morré! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Bien, morré! ¡Qué golazo, parce! ¡Así se juega! ¡Bien! ¡No, chino, eso... ¡Eso! ¡Eso lo van a remontar! ¡Vamos, parce! ¡Eso lo van a remontar y lo van a ganar! ¡Rosa, vamos! ¡2-0! ¡Golazo, borré! ¡Ahora sí he estado bien posicionado! ¡Ahora sí, papá, respeta vos, re! ¡Lo respetas, lo respetas! ¡Colombiano, papá! ¡Criado Medellín! ¡El abuelo, papá! ¡Eso es el crítico que le pegó el técnico! ¡Respete, papá, respete! ¡Respeta el fútbol colombiano, mijo! ¡Uy, no! ¡Donde eso llegue a ganar! ¡Golazo! ¡Histórica! ¡Golazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Golazo! 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 ¡Vamos! ¡Qué golazo, parce! ¡Respete, papá! ¡Eso es el fútbol, hermano! ¡Vamos! ¡Qué golazo, parce! ¡Qué golazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué golazo, Jimmy! ¡Sí, sí, yo lo vi! ¡Qué golazo, Chino! ¡En la esquina, parce! ¡Qué golazo, parce! ¡Yo pensé que se lo había comido, parce! ¡Qué golazo, me! ¡Qué golazo, chino! ¡Eso es de River! ¡Eso es de River, vamos! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Vamos por esa final, sí o qué? ¡Ya, ya ganaron una final, ya! ¡Ay, no, Jimmy! ¡Uy, no, Jimmy! ¡Yo no puedo creer que vayan a correr! ¡Una falta antes del juego! ¡De antes de la jugada! ¡No, no, no! ¡Yo no acepto eso, Chino! ¡Yo no acepto eso, hermano! ¡Yo no acepto eso, Chino! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es fútbol! ¡No pa' mí nada! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Qué irrespeto, hermano! ¡Uy, no! ¡Qué irrespeto, hermano! ¡No, Chino! ¡Sí, ya me calentaron, hermano! ¡Ya me calentaron, parce! ¡Pero que anuló si no había nada! ¡No, ya me calentaron, Chino! ¡No, ya me calentaron, parce! ¡Eso es un irrespeto, cochinos! ¡Basura, ladrones, cochinos! ¡Asquerosos ratas de alcantarilla, Chino! ¡No, parce! ¡A lo bien ese fútbol brasileño deberían exterminarlo! ¡Fútbol de mierda! ¡Eso qué es! ¡Brasileros de la mierda! ¡Brasileros de la mierda! ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¡No, qué rojo! ¡Uy, son unas ratas! ¡Son unas ratas! ¡Maldita sea! ¡Yo no soy argentino, pero me duele, hermano! ¡Me duele! ¡Me duele cómo son de asquer... ¡Cómo van a borr... ¡Cómo, Jimmy! ¿Qué es eso, Jimmy? ¡Lo anularon por vivir una falta de antes, hermano! ¡No! ¡No! ¡Y antes hubo falta! ¡Eso no es fútbol, Jimmy! ¡Eso no es fútbol! ¡Eso no es fútbol, hermano! ¡Eso, hágale, hágale! ¡Este es el tercer hijo de pucha! ¡Ratas, ladrones! ¡Es así lógico! Oiga, ni el árbitro de línea lo pitó, parce Ni el árbitro de línea Ay, no No, ¿cómo vas a echar a Rojas? ¿Cómo vas a echar a Rojas al que metió el gol? El primer gol Ay, pero eso no es roja Ay, ganada de este Es que ya tenía amarilla Oh, parce que es una mierda El fútbol es una mierda El fútbol es una mierda Ay, ay, ay Esperate, esperate Respte Pégale un puño a ese árbitro Bohré, pégale un puño Pégale un puño Yo le meto un puño a ese man Y me hago sacar chino Yo lo reviento hermano Yo lo reviento Matías Suárez Él ya tiene amarilla El jugador del Grimmies ya tiene amarilla Tenía que sacarlo también Jimmy Eso era amarilla también chino Tenía que sacarlo Es una patada en el P.A. Él ya tiene amarilla ¿Por qué no lo saca? No, no Eso se me ha salido a la revista Eso se me ha salido a la revista Man que está hablando hermano Es un equipo de su país Respeten Este es su país viejo ¿Cómo vas a decir que no es penal? Por favor Sáquenlo del despien ya No jodas otra vez Ese bar de mierda hermano No, 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 no Tenía que hablar ustedes Despiden Se ha prometido lo que es usted hermano ¿Para qué se pone a hablar hermano? Usted es despiden Todo el mundo lo está viendo hermano Y es un equipo No, es que no es penal No No, les quitaron el penal No No, así como dicen los argentinos Si ese partido lo pierde el River Va a haber quilombo Va a haber quilombo Toda la vida hermano Toda la vida Minutos Toda la vida va a haber quilombo Porque son unos ladrones Ay, ay, ay Borré ¡Penalti! Ya lo aleguen, lo aleguen Váyanme 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 Machitos Acá Nicolásio está ardido Yo estoy también igual de decepcionado Creemos que River se mereció ganar Hizo todo para jugar Aún teniendo 10 jugadores Palmeiras no hizo ni miércoles hermano Porque porquería de equipo A lo bien ¿Sí? Y creemos que fue un robo No tanto por el penal Porque el penal Está de discusión Quizás no fue penal Pero el primer gol anulado La roja Este último penal Que al final le cobraban Fue el offside Y no el penal Bueno Son cosas que hay que discutir ¿Sí? Pero River mereció ganar Machitos Entonces pues Si tú crees que River mereció ganar Déjanos tu comentario No, debes decir algo Esto ya Esto ya es una burla Para la gente Cómo roban un equipo de frente Y no solo están robando un equipo Están robando la ilusión De todo un país O sea Nos están viendo la cara de estúpidos Ahí ven algo de frente Y piensan que es bar Y nos roban Pitan unos fueras de juego Todas las cosas que han sido De bar Probas Han sido fuera de juego Por ahí siempre se salen Y de Brasil Por ahí siempre se salen Un fuera de juego Por allá en una jugada de antes Parse ¿Eso para qué? ¿Pero qué pasa en Colombia? Que me da un gol Por una falta ¿Para qué vemos fútbol? Si ya siempre va a ser lo mismo No, no Ya no más Ya no más Está bien que el Bar Sea una buena tecnología Pero ya no más Dejen que el fútbol Siga Que sea como siempre Es un deporte muy hermoso Para que se lo tienen Con esas estupideces Bueno economistas Gracias por seguirnos Bueno machitos Chao Allá Ahora seguimos acá